Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy el Har Harjero con esta teoría que me han dicho ya bastantemente muchas personas me ha estado mandando mensajes por twitter, facebook, por mi pagina de facebook, por el mismo youtube y me han comentado y creo que es momento de que hable de ello rapidamente a suceso que ha pasado acerca de que en el manga mas reciente que Rikudou Zenin era hijo de Kaguya Otsutsuki la cual había comido la fruta del arbol dios y que así había tenido el poder para la guerra y que de ahí había nacido su hijo con chakra etc 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 entonces mucha gente le tomo atencion a lo que es el intro yo desde un principio me acordé de esa parte pero no se me hizo tan relevante pero las personas quieren que hable de ello y lo voy a hacer tomando en cuenta que el intro numero 13 creo de Naruto que es el ultimo ahí se revela un poco del rostro de Rikudou Zenin en el que yo traté de sacar su acercamiento a la mas posible cara que tuviera y parece que si es asi y por ahi se al video se gustan verlo pero quiere decir que este intro tiene muchos spoilers adentro de el entonces es importante verlo desde esta perspectiva en esa parte de intro se ve cuando Naruto toma algo brilloso como una fruta y se la come entonces algo empieza a rodearlo y lo aprisiona entonces esto se hace semejanza que tal vez Naruto va a tener el poder de Rikudou Zenin por comer esa fruta en este caso se dice que la historia de que la fruta sale cada mil años entonces no creo que sea el caso de que Naruto se coma esa fruta no creo que el árbol de esa fruta pero tomando en cuenta que es su renacimiento es muy posible que el de ese fruto y Naruto sea el que se lo coma para asi ser el nuevo Rikudou Zenin tambien por esa parte aunque yo creo que Naruto no necesita eso no lo necesita entonces para toda la gente que me preguntaba que onda con ese show de la fruta pues si puede ser un spoiler muy grande la verdad puede ser un spoiler muy significativo que hay que tomar en cuenta entonces todo apunta a que Naruto va por buen camino a ser la reencarnación de Rikudou Zenin mucha gente dice que Sasuke va a ser el nuevo Rikudou Zenin y que va a tener el Rinnegan y la fregada ok yo hice un video llamado el despertar de un dios 2013 en el cual explico todo como puede que Naruto obtenga el poder y como ha sido el elegido a través de la historia y por eso es el mero chingon del anime etc etc los sumakis y el poder sellado los bijus que le dicen viejo has vuelto y toda esa onda pues hice uno similar que se llama también el despertar de un dios 2013 pero habla de todo lo que puede hacer Sasuke para conseguir el Rinnegan y ahí esta una teoría muy chingona que creo que les va a interesar bastante de como Sasuke es el nuevo Rikudou Zenin pero artificialmente mediante la ciencia al igual que Madara y Obito se puede decir que es el nuevo Rian y Naruto va a ser el nuevo Rikudou Zenin legítimo por el destino y por ese show bueno amigos espero todo este show les haya gustado así que nos vemos, no olviden checar sus videos por aquí tal vez dejen los enlaces en el video nos vemos hasta la próxima Namaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!